Las 6 de la mañana, hora de la jornada Me levanto sin ganas y me bebo un vaso de agua Me siento de la chingada, pinche vida tan insana Ya no quiero hacer esto pues nunca he tenido nada Camino hacia el trabajo con un gran dolor de vientre Pensando en la miseria en la que haya vivido siempre Pero yo estoy tranquilo y a la vez un poco inerte Tengo planeado algo que planeé hace un par de meses Pero me digo, detente, me voy a morir a cárcel Pero es lo que Dios quiera, aquí la haces o lo haces Así de fácil es tomar una decisión Aquí se hace lo que se hace, lo se es cámara y acción Entre labores y herramientas, me mandaron llamar a la oficina de mi jefe Llego y toco la puerta y me dice, hay que hablar de cuentas Te voy a rebajar una semana completa Yo ya sabía el porqué, solo me quedé callado Que es que por droga autista y por drogarme entre los baños Pero bueno, me da igual, esto siempre así será Mejor le dije, renuncio y me pasé a retirar Ya aún más tarde que yo llego a casa Me esperaban dos pipas con cristal y marihuana Me mataban las ansias por meterme a aquella vaina Y asaltar al ambulante que pasaba por la plaza Pero no, 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 mi plano era por ahí Era dar un golpe fuerte en el banco de guanadí Y mi gente que tenía ya rondaba por ahí Todo estaba más que listo y ya tenía que decidir Te recontro el chupitazo al cristobal y al calavera Que ya fueran preparando las armas y canonetas Ya todo estaba listo, solo rezaba por mí Y me mataban las ansias porque ya venían por mí En mi mesa y en mi mente solo pensaba en millones En lo mucho que iba a hacer que esas mujeres y los coches Maldita pinche vida me llega la tentación Tope lo que se nos tope, los mandamos al panteón Llevamos en la troca, falta poco pa' llegar Pónganme atención cabrones que la vamos a librar Al primer hijo de puta que esto intente abandonar No lo pensaré dos veces, yo me lo voy a chingar Hey, estamos enfrente del banco Pónganse entre otras todos que en cualquier momento entramos Hey, tres, dos, uno, ¡vamos! Este es un asalto con las manos arriba No se me pongan perros, no acabamos con su vida Carteras, cosas finas, sortijas y joyerías Apúrenle cabrones, métalas a la mochila A ver, a ver, cajero, sácate todo el dinero Pasa y sé lo que no tengo y te mandaré hacia el infierno De aborto todo pasó y empezó a sonar la alarma Oh shit, padafuckas ¿Qué hacemos, qué hacemos? Cristóbal, Cristóbal, ey, 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 ey Cuidado, cuidado con la poli, güey Quitamos al maldito rehen, al maldito rehen Agárrate al chico, agárrate al chico en corto, corto Mi cara tan sorriente ya se me podía notar Pues ya sabía que estos perros nunca me iban a fallar Pero aquí a lo que venimos, no venimos a matar Venimos por el motín que nos tenía que tocar Tráete al cajero y tómalo del cuello Que esto no acaba aquí, nos vamos con el dinero Mijito no te asustes, solo ser un par de tiempo Y si nos ponen dedo te vas a morir primero Ya llegaron los estorbos y disparan, disparamos Luego los hacemos polvo Pónganse en sus puestos que tenemos que ganar O matamos a este puto, nos dejarán escapar No tienen alternativa, vamos, dejen de apuntar Que me estoy desesperando y el gatillo más y más Las miradas con el pánico ya empiezan a aumentar Mi mente me dice, mátalo y todos me gritan, ya Por favor pedimos que suelten a ese chico Por favor pedimos que suelten a ese chico Ustedes se pueden ir, si ustedes se pueden ir Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 Ahí está el carro ya atrás, vámonos al carro ya Súmate, 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 súmate Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 Gracias por ver el video.